Y yo que fue Robert, hermano Y yo no se puede ser de famoso frate pero sin fame Estos son señas de paz sin huellas digitales Pa' mi ganar no tiene gracia sin rivales A volte mal amor, el único que mira y mane Revolucionario, joven Nipsey Hassel Galantum es uno, heredero de inmigrante Y yo, elocuenta en decisiones importantes Siempre puntual y sin garante Esa Troya hace del chingar arte Y yo, joven guerrero del 010 A nada temo pero necesito un viajecito a otro paralelo Basta la norma pa' que la catemos Sin acondicionar en el 4-1 Me abanico con la Bebor Papaguacas son placebo, no hay prestigio con apego Cuesta un brindis y colapero El rodilla rapa por albero Manierismo de Troya, nena eso es obrar greco Y el director es algo, frate, jugué al jefo Si piso, piso fuerte, no vacilo, men Que no todos son capaces de ver Utilizan mis bars como unidad de medida de presión Y esa visión oscura se tornó ambición Más huevos que cien mil pascuas Hasta que mi gente solo mire pa' abajo Por culpa de un sang of peace Si tuvieras gemelos seguro que les vestías iguales Tu cabeza es un benzinski, solo tienes que mentalizarte Quieren mis valores sin saber el precio Y se olvidan de que lo mío no está impuesto Robert va siendo hora de coger lo nuestro, no Con contactos por el Duomo Nueva cifia pagana, universal es Galantuomo Si bajo pa' Sevilla gritan mi arma ríal Shura Ríal Shura Si bajo pa' Sevilla gritan mi arma ríal Shura Ríal Shura